como están gente youtube estamos aquí en un novio para el canal esta vez estamos aquí en un nuevo vídeo de minecraft porque vision así que estoy en survival se llama el nombre de youtube survival 3 efectivamente es youtube survival 3 así que vamos a empezar a coger madera no tengo nada así que no sé y bueno chicos no sé por qué no me pasa la cabeza no sé qué tengo en la cabeza no sé no tengo ni idea cómo hacer este map este mapa y no sé cómo no sé cómo hacerlo y esta vez es lo mismo no es lo mismo pero si es lo mismo yo no yo diría realmente inespecialmente sino también diría este yo diría wow porque usas microproquedition porque microproquedition es un juego que es que salió en el año 2010 únicamente si realmente te gustaría otra vez otra vez otra vez y ahorita estamos en la versión 1.0.4.0 únicamente sí porque ah ya se me dan dos a eso es lo que yo 1 chicos este lo que vamos a hacer es hacer este una mesa de crafteo, una mesa de crafteo, no se lo que vamos a hacer es hacemos nuestra mesa de crafteo hacemos una mesa y hacer una pala y un pico para la piedra, para picar piedra pasa una pala de piedra o un pico de piedra en esta ocasión pues necesitamos un palito un palito, un pico, una pala ok, este y lo que vamos a hacer es hacer nuestro este vamos este lo que vamos a hacer es picar picar, 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 picar como pasada picar y gracias a todo el mundo pues ya llevo una visión o dos visiones, no se de Christian Gamer que hoy es su cumpleaños y cuando subí ese video de Christian Gamer de Minecraft pues lo eliminé porque ya no hice mi vida, pues me equivoqué ya no tenía espacio y no sé qué madres y no, no pasa nada, no pasa nada no pasa ni siquiera nada no pasa nada, no pasa nada solo fue un susto nomás y tal vez sí, yo diría por qué porque una única cosa yo diría si ya si hay una vez que es única por lo que hay que decir tal vez no realmente sí bueno tenemos las dos un pico dos y algo así, ¿no? vamos a hacer más cosas vamos a volver a picar esto así vamos vamos a coger vamos a coger madera vamos a coger madera vamos a coger madera tal vez sí vamos a cogerlo porque en survival siempre de siempre voy a coger estas y voy a empezar a picar estas voy a recoger como ustedes llamen y no sé chicos no sé qué decir pero bueno chicos este yo diría que sí porque únicamente yo grabar vídeos y no a veces no a veces sí pero bueno vamos a coger más más de por delante bueno va a ser más este esa es tu actualización de más de todo porque hay una borrera escucho zombies escucho zombies escucho zombies escucho zombies y no me dicen nada a ver son chiquillos que están muy chiquitos muy chiquitos muy chiquitos como muy chiquitos pero son más veloces cabrón son son cabrones a lo mejor antes que venga aquel aquel pendejo quiere o sea es bien chiquitito ¿no? muy chiquitito muy chiquitito a ver vamos a conseguir hierro a ver si encuentro a ver si encuentro el punto de hierro a ver chicos voy a hacer hierro ok ay no no es que es que si hago con el hierro no sabía qué decir pero únicamente este únicamente claro 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 porque es únicamente infretadamente algo así etcétera ok esta ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas? vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos escucho arañas también pero no sé qué carajos tienen las arañas o sea bueno 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 si consigo hierro tal vez no o si no no lo sé pero en el segundo episodio si lo vamos a ver ¡eh! una cruz madre mía y bueno chicos espero que te haya gustado el video aquí estará mejor y bueno chicos espero que te haya gustado espero que te haya gustado el video no olvides compartir este video y no olvides suscribirte a mi canal si te ha gustado y bueno chicos este es Valterra Dash Gamer 23 y este es Minecraft Pocket Edition nos vemos ando de ocultarme voy a ocultarme aquí para que no me vea uy o sea ocultado adiós chicos nos vemos vamos no 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 no